Bueno, este es un trozo de medilla que viene aquí, es muy frecuente. Hay un texto que aparece muy a menudo, por dos veces, que es las violaciones de derechos humanos no se pueden legalizar. Estas son las devoluciones en caliente de nuestro amigo, o por lo menos de mi amigo, si es vuestro, Jorge Fernández de Díez. Las devoluciones en caliente que decían que eran legales, ¿no? Nosotros, estos vídeos, precisamente parte de estos vídeos, es chaval que le pegan a las caderas, a cerca y tal, eso lo llevamos a tribunales españoles. Y se abrieron diligencias, se abrieron diligencias, y yo creo que es la primera vez, que recuerdo mucho tiempo, desde los tiempos de Chau Rondo, ¿no? Que un coronel de la Guardia Civil, el coronel de Melilla, está imputado por un juez por esta violencia y estas devoluciones. Jorge Fernández Díez, unos días antes del juicio oral que iba a ser, hizo, introdujo en la ley Mordaza, la famosa, la ley de los ciudadanos, aquella famosa que sacó, la ley Mordaza, la disposición final, una disposición final en la cual se legalizaba, entre comillas, no se puede legalizar las devoluciones en caliente, no se legalizaba, se quería legalizar con unas ciertas condiciones, entre esas condiciones estaban que se cumplieran los estándares de derechos humanos de los que España forma parte, porque a nivel internacional lo ha firmado. Evidentemente, esos estándares no se cumplen, ¿no? Pero el juez se vio, el juez que llevaba aquello, por desgracia, se vio muy presionado en Melilla. Melilla, aparte de, o sea, todo el mundo sufre unas presiones tremendas, los jueces también, y el juez tuvo que archivar aquello. Se recurrió, y la audiencia de Melilla, también formada por José de Melilla, desestimó el recurso. Y entonces, aquello que es lamentable que pase en España, que esto no se juzgue, como ahora acabamos de ver, no tenga un castigo, ¿no? Un castigo, pues, por un lado, bueno, decíamos, lamentable, pero no abre las puertas de Europa, ¿no? Entonces, llevamos el caso, la demanda la llevamos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ya ha emitido una sentencia, y ya emitió una sentencia, en el sentido de decir que esto es absolutamente ilegal, lo que hemos visto. Pero cuidado, lo que dice el Tribunal de Derechos Humanos es que hay ilegal que expulsen a los negros de esa manera, porque están ahí en la valla y ningún juez se le pregunta, oye, ¿cómo te llamas? Oye, ¿de dónde eres? Oye, ¿qué nacionalidad tienes? Oye, ¿quieres pedir asilo? Oye, no es que simplemente lo coge, lo pone calentito, y lo arrastra por el suelo, y lo expulsa, ¿no? Que lo ponga calentito, que no lo... Bueno, que lo ponga calentito y lo arrastre por el suelo, toda la violencia que se ve, en eso el Tribunal Europeo tampoco ha entrado. O sea, la violencia es gratuita, la violencia se puede ejercer. Todo eso que no lo organiza, se puede ejercer. Ningún tribunal ha dicho, joder, qué prisa están pegando. No, eso no lo han dicho. Sí han dicho, bueno, que también es bastante para como están las cosas, expulsan a personas de las cuales no saben cómo se llama, de dónde vienen, qué quieren, qué... Y las expulsan a un país como Marruecos, que es un país con un ejército criminal, porque si eso lo hacen los españoles, lo que habéis visto ahí, no quiero ni contaros lo que hacen los marroquíes. Y luego expulsan a un ejército criminal, que los lleva al desierto y todo lo que les ocurre. En fin, tremendo, ¿no? Y el Tribunal Europeo de Chumansi dicta una sentencia diciendo, es ilegal. España lo recurre, lo recurre Jorge Fernández Díaz, el señor que tenemos ahora de presidente, dice, no, cuando lleguemos al gobierno, en su momento, dice, pues ese recurso lo vamos a quitar y se le da la sentencia. O sea, van a ser las expulsiones, las devoluciones en caliente van a ser ilegales y no se van a hacer nada. Cuando llega al gobierno, se retracta de eso. No solo no retiran recursos, sino que los apoyan con más motivos por parte del Estado, motivos que siempre al revente el contraprodeín y el abogado que lleva el tema nos pone a parir en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. O sea, defiende las devoluciones en caliente el señor que establece el gobierno poniéndonos a parir a nosotros, a bajar de un burro, o sea, tremendo, ¿no? O sea, es el único argumento que tiene, ¿no? Y lo refuerza con más abogados y con más... La sentencia de ese recurso saldrá en unos días. Y evidentemente, pues no puede ser distinta. Vosotros lo habéis visto, lo habéis visto lo que pasa. El Tribunal tiene estos vídeos y tiene más todavía. Mucho más de los que hay aquí. Pero la sentencia no va a ser distinta. Y va a ser lo mismo. Las devoluciones en caliente van a ser declaradas otra vez ilegales y definitivamente ilegales. Las devoluciones en caliente. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno actual? Está haciendo lo mismo, de una forma distinta, para... Porque como ya ve que el Tribunal Europeo esto lo va a declarar absolutamente ilegal, pues intentarlo de otra forma. Intentar lo que dice el documento que se hizo antes de todo esto. Las violaciones de derechos humanos no se pueden legalizar. Bueno, pues este gobierno quiere legalizar las violaciones de derechos humanos. Ya ha pasado en Melilla una vez. Ya ha pasado en Ceuta también. Han entrado grupos de inmigrantes saltando la valla, por supuesto. Y el gobierno, desde luego, a los que ha pillado la valla los ha expulsado mediante el sistema de devoluciones en caliente. Lo que pasa es que no ha permitido que se tomen imágenes de eso. Luego no hay documentos, no hay pruebas, ¿no? Ni en Ceuta, ni en Melilla. Pero los que han entrado y han llegado al CETI, que normalmente se quedaban en la ciudad allá, y luego han trasladado a la península de alguna manera, en algún sistema. Pues, tanto ha empezado en Ceuta, el gobierno manda a la policía, la policía los identifica a todos, los negros que han entrado, los identifican. Le preguntan quiénes son, toman los datos de filiación, toman tal, convocan a unos abogados, los abogados están con los negros, y al día siguiente, la policía va con unos furgones, llena los furgones de negros, y los expulsan a Marruecos. A eso le llama el gobierno, dice que no son devoluciones en caliente, vulgarmente se le está denominando devoluciones express, lo había oído, ¿no? Ya no se habla de devoluciones en caliente, el gobierno habla de devoluciones express, ¿no? Las devoluciones express son eso. O sea, entran, y aunque ya estén en el CETI, cosa que antes no se hacía, las devoluciones en caliente solo afectaban a los de la valla, que eran expulsados, como veis, pero los que entraban, entraban y se quedaban. Ahora no. Ahora se expulsan los de la valla, y además se expulsa también a los que ya están en el CETI, pues simplemente. Claro, cuando se analiza todo eso, porque el gobierno dice, cuidado, que no son devoluciones en caliente, porque primero, sabemos quiénes son, debemos tomar el nombre y lo hemos identificado. Segundo, han tenido un abogado. Y tercero, Marruecos lo admite. Entonces, dice el gobierno, no hay ninguna ilegalidad. Interviene, se hacen las correspondientes quejas y se presenta al defensor del pueblo español, a la Fiscalía General del Estado, que nos contesta, como siempre, pero el defensor del pueblo español se lo toma muy en serio también, lo digo aquí, como siempre. El defensor del pueblo español investiga en Ceuta y después en Melilla y nos confirma, nos manda, después de un mes y pico, nos manda sus conclusiones y es que la asistencia jurídica que tienen los inmigrantes en Ceuta es meramente formal, porque hay un grupo numeroso de chavales que tienen la visita de un abogado que no hablan prácticamente con ninguno de ellos. O sea, que simplemente les traen una hoja, las firman, diciendo si había un abogado aquí y tal, teniendo en cuenta además que esos chavales no hablaban español y los abogados pues hablaban o francés o inglés como muchos. Y la mayor parte de los negros tenía que coincidir que el negrito hablara inglés o francés o bámbara. Ningún abogado habla bámbara. En Melilla pasa lo mismo. ¿Sabes cuánto tiempo estuvieron los abogados si tomaron los nombres? Entraron también unos 200 y pico, entraron, la policía los identificó, tomó el nombre, la sanidad, tal, y y tuvieron durante toda la noche, toda la noche estuvieron yendo abogados al CETI donde estaban ellos con la policía y entrevistándose con los negros. ¿Sabes cuánto tiempo estuvieron cada abogado que estuvo con los negros? Diez minutos, diez minutos. O sea, un abogado no había tiempo a decirle ni hola, ¿no? Pero además hay otra cosa que es que los negros, muchos de ellos, no habían traductores, se habían traductores de inglés y uno de francés, pero los negros eran de Mali y en Mali se habla del Bámbara y la mayor parte de la gente de Mali pues no sabe hablar inglés o francés, habla Bámbara, ¿no? Entonces muchos negros no pudieron ni hablar tampoco con el abogado. El defensor del pueblo vuelve a cargar las tintas sobre eso y dice no, no se están cumpliendo los derechos humanos. Es decir, esas devoluciones express que el gobierno que tenemos ahora está anunciando como legales son también absolutamente ilegales porque no pueden ejercer los usagerianos ningún, los negros, ningún derecho, ninguna acción para defender sus derechos, ¿no? Se consiguió en Melilla esta última vez que entraron, que os digo que estuvieron 10 minutos con los abogados, el colegio de abogados también ha puesto una denuncia porque no les dejaron de estar más tiempo y porque decían que así no se puede atender a la gente en el colegio de abogados, ¿no? No le ha aprobado. Pero sí se consiguió que prácticamente todos, menos 50, 50 de ellos, 49, pidieran asilo. Fijaros, en Melilla que los negros nunca han pedido asilo, que los negros no querían saber nada del asilo, pues esta vez casi 150 negros piden asilo. Y los otros 50 que quedan no piden asilo porque no hablaban inglés ni francés y no entienden de qué iba la película y la policía no se expulsa las entrega a Marruecos. Que se quedan y no salen, entonces la gente está como muy contenta con eso. Yo, no. Porque ya tuvimos la experiencia hace años con los argelinos, con la gente de población argelina que cuando tuvieron la guerra en Argelia con los integristas y llegaba gente gente reventada de todo. O sea, había gente con disparos, me acuerdo de un capitán del ejército marroquí con un disparo un agujero por aquí que se vía por aquí, gente con la pierna cortada, con el base, una guerra, gente mutilada de mucha. y entonces a los argelinos no se les daba asilo y porque se decía que los argelinos fijaros que aprovechaban esa situación que tenían en Argelia que se aprovechaban de eso para venir a España y quedarse aquí pidiendo asilo. Que era como si se estaban aprovechando y venía un hombre tuyido sin pierna que había reventado una mina y decía no, claro que es asilo pero está bien que faltó una pierna porque está una guerra buena una guerra con su problema y entonces claro vendieron y se difundió la idea de que venían de una guerra a quedarse en España y yo que eso que no se les daba asilo. Entonces con los negros se está empezando a hacer lo mismo o sea los negros se dice ahora en Melilla lo dice la policía lo dice la guaya civil lo dice toda esta gente que veis ahí que no son muy amigos de los inmigrantes pues dicen y ahora los negros ahora vienen los negritos y piden asilo porque las orejas les dicen que pidan asilo y entonces ya no los podemos echar con lo cual están desacreditando por primera vez los negros y tienen razón piden asilo para que no los echen pero están desacreditando la acción de que un negro pida asilo en España y que tenga motivos para hacerlo los negros y eso va a tener efectos dentro de no sé cuánto tiempo pero llegará un momento en que digan no tú se vuelve otra vez a no darle asilo a los negros tú que has sido como todos los negros para que no te echemos y esas son las consecuencias de las políticas actuales del gobierno aquí las consecuencias son que los negros ahora mismo ya no están entrando ni en Ceuta ni por Melilla en la valla no están entrando no están entrando por la valla todos sabéis por donde están entrando a España están entrando por el mar según que Melilla ya no va España está perdiendo la gran oportunidad de tener un camino por donde la gente pasa por la frontera por el puesto fronterizo y pedir asilo y los mandan al mar con las consecuencias que eso tiene y de eso el gobierno no habla casi y de que está evitando que vayan bandos de salvamento que el salvamento se siga haciendo como se estaba haciendo que no era bastante pero está limitando eso también ¿puedes poner el vídeo número 2? mira esto que vais a ver ahora es peor que lo de la valla a mí me ha impresionado mira yo estoy acostumbrado a ver lo de la valla lo que he visto aquí mil veces y nunca me voy a acostumbrar y es impresionante lo que voy a ver ahora a mí me afectó mucho más que los temas de la valla es tremendo es que si se acerca mucho no se puede muy bien porque el barco el barco está levantado ahora claro por eso la vuelta alrededor así lo vigila hasta que venga alguien ayudándote un poco más claro la vuelta entonces lo que voy a hacer me va a hacer lo que voy a hacer te voy a hacer te voy a hacer y lo que voy a hacer es que un poco más no me va a hacer lo que voy a hacer Estos son los resultados de la política actual. Ya no hay negros. El gobierno español ya dice con la boca llena de alegría. Ceuta y Melilla son las, si vemos ya, o sea, la valla intocable, no pasan negros por Ceuta y Melilla, no pasan. Mirad esto. Estas son las consecuencias de eso. Ha vuelto a abrir, antes hablaba de que a los sirios le habían abierto una ruta. Ya la han abierto, hace tiempo, ya hace unos meses, han abierto, más de un año, que han abierto otra ruta. Esta, la peor ruta que puede haber. Claro, allí ya no se ven las fuerzas de seguridad pegando, no, no, de eso ya no. España no, no, España no pega, España no mata, España no... España mandaba barcos de salvamento marítimo, si acaso, a salvar a los que podía, a todos los que podía y tal. Pero España ya no hace nada malo. El mar, el mar. La frontera ya no es la de Melilla, ahora la frontera es el Mediterráneo. La frontera está en Motril. Yo en este viaje iba a Motril, en el barco de Melilla, y nos encontramos con esta patera. Ver esa patera en medio del mar de Alborrán, habéis visto el tiempo que hacía en el mar. En esa patera hay cincuenta y tantos personas, no me acuerdo exactamente el número, cincuenta y dos, cincuenta y cuatro, era una cosa así, hombres, mujeres, niños, ¿no? En un barco pequeñito, sacando agua del barco con botella y echando fuerza. Eso es impresionante, impresionante. O sea, es que se ha metido, o sea, en cualquier momento esas cincuenta personas podían hacer esto. Y el mar las podía chupar, ¿no? Y ahí estaban, en medio del mar, ellos solos, y pasó el barco, ese barco llamó a otro y al final los cogieron y los llevaron al medirio. Pues tuvieron mucha suerte. Pero ¿cuántos de esos barcos no se habrán encontrado a nadie por el camino? Porque es muy difícil en el mar encontrarse a nadie por el camino, ¿no? Esa es la nueva política española. Esa es la nueva política que tenemos en España con el gobierno que tenemos. Bueno, lógicamente, todo esto no puede ser, ¿no? Se queda hacer que sea ahora Marruecos quien proceda a tener un equipo competente, dicen ellos, de salvamento marítimo, ni de coña. Porque ni saben, ni pueden, por muchos barcos que les regalen a Marruecos y muchos cursillos que les den, ni saben, y lo que es peor, ni quieren. Ni quieren. Y los que se hundan y se mueran, esos no hablan. Y nadie sabe nada de ellos, ¿no? Y esa es la historia de estos chavales en Grecia. Pero bueno, hablo, he hablado mucho del tema de la inmigración, hablo de menores y del tema de los inmigrantes. Habría mucho más que hablar. Yo si queréis, mañana y pasado también me quedo y me quedamos hoy y seguimos hablando del mismo tema, ¿no? Hay mucho que hablar, ¿no? De verdad. Pero se trata de hablar también un poco de Merilla, vosotros. Yo creo que este tema ya lo conocéis bastante, lo que pasa allí y los tenía entre vosotros. Aquí, gracias a Dios, en Deida he visto a muchos inmigrantes, tanto marroquíes como sus exagerianos que están por la calle conviviendo con vosotros. Y de una forma que no la he visto en ningún otro lado de España, ¿no? O sea, me ha dado mucha alegría ver que la gente anda por la calle junta, ¿no? Y que no deben de haber muchos problemas y por lo que me contáis tampoco, ¿no? Soy un ejemplo. O sea, yo no tengo que poner la lengua. Cuando tengo que poner a parir a alguien lo pongo y si tengo que decir algo bueno, comemos. Por lo menos me da la impresión de que en Deida es un sitio bueno, ¿no? En Deida. O sea, que bueno, que bien. Pero en Melilla hay otras cosas que también son muy preocupantes. Los únicos inmigrantes no son estos, que son los que llegan. Por hacer una referencia breve, quiero hacer una referencia breve porque es muy importante y es un tema que va a sonar mucho en el futuro porque estamos trabajando en la asociación en esa cuestión. Es en la población de Melilla que no tiene documentación. Que viven en Melilla, las personas de Melilla, que no tienen documentación. Me imagino que pasa lo mismo aquí en Deida. Me imagino que en Deida hay muchos vecinos que han nacido en Deida, que sus padres son de Deida, que sus abuelos incluso son de Deida y que no tienen documentación, ¿no? No tienen documentación, no pueden ir al colegio, ni pueden ir a un hospital ni nada de eso, ¿no? Hay tres, veinte mil personas aquí así, ¿no? Ah, pues en Melilla sí. En Melilla sí. En Melilla hay veinte mil personas que, vamos, para empezar, hay unos mil y pico niños que están en Melilla que no van al colegio. Niños de edad de escolares, pequeñitos, que no van al colegio, que no se han admitido en los colegios porque no tienen documentación. En Melilla, para tener documentación, lo primero que tienes que tener es el padrón, estar empadronado allí. Para estar empadronado allí, tienes que tener residencia allí y entonces te empadronas, si no, no te puedes empadronar. Vale, entonces para tener residencia allí, va y pregunta a mí, ¿qué me hace falta la residencia aquí? Porque me voy a apuntar en el padrón. Y te dicen en la oficina de extranjería, sí, pero para tener residencia aquí, tienes que tener el padrón. Y entonces va al padrón y dice, ¿qué me has dicho en extranjería? Que primero tengo que tener el padrón. Y te dicen en el padrón, no, primero en la residencia. Y así llevan hasta tres generaciones. Hay muchas de esas mujeres, muchas de estas familias con hijos y tal, que sus padres, los abuelos de estos niños que digo, lucharon con Franco. Fueron militares y españoles. Tienen sus carnes de identidad y sus carnes militares y vienen las mujeres con sus carnes... Este era mi padre, ¿no? La mujer y los hijos ya no son españoles. Ni son españoles ni son residentes. Vamos a ver, aquí, en Lleida y en el resto de España, cualquier persona extranjera que llegue y lleve tres años aquí, pues por el raíz como puede conseguir la residencia. Yo no digo que esas 20.000 personas de Melilla, con abuelos, que lucharon con Franco, sean españoles. Porque además, ellos no quieren, a lo mejor. Porque aquí todo el mundo no quiere ser español. Ni de coña. O sea, eso, ¿no? Y entonces, pero por lo menos, por lo menos, esas personas lo que tienen que tener es un documento de residencia, porque viven en esa ciudad. Están viviendo ahí, están trabajando ahí. ¿Sabéis quién son? Pues son las mujeres que limpian los váteres de los blanquitos de nosotros, por cuatro duros. Son las mujeres que ven en algunos documentales que van cargando juntos, que pesan 80 kilos y los pasan a Marruecos. Son, pues, toda esa gente. Cuidado que no hablo de gente marroquí. Porque los marroquíes son marroquíes. Y hay una frontera, y hay unos trámites para pasar la frontera, y el marroquí es marroquí, el español es español. Pero es que esta gente son de abuelos, de allí, de madres de allí, muchos de ellos, la mayoría. Y si no, pues llevan 17, 20 años allí. Mujeres que entraron, a lo mejor, ha sido la prostitución, con la legión, con los legionarios, con los polices, en fin. Y que llevan 20 años allí, y han traído hijos que han nacido allí, y no son niños que han nacido allí, que han nacido allí, niños que crecen en Lleida. Entonces, tú puedes llamarloquí, pero han nacido en Lleida, y bueno, pues Lleida es tu ciudad. Nunca te vas a ir de Lleida. Te cojo un policía. Si te echan un policía, seguramente te vas a colocar a Lleida, porque de otras cosas, la familia y las referencias son de aquí, no son... Bueno, pues eso pasa allí. No van al colegio. 20 mil familias. El colmo del peor racismo que he visto, la máxima expresión, es en dos expedientes, lo estaba comentando antes, en dos expedientes de los que tengo, de mujeres, que ya van cerca de 100 mujeres, las que han venido y escuchan más, que están esperando a hacer que le haga el expediente, pues el libro de familia. El libro de familia, esa familia, los padres, el padre, y cada uno tiene cuatro hijos, esa familia de la que se tiene cuatro hijos, el padre y los cuatro hijos son españoles. Son españoles. El padre y los cuatro hijos. Y la madre en marroquí. Una lleva 17 años, y otra lleva 20. En España, casados, y con esos hijos, las familias, ¿no? Y en el expediente familiar aparece el libro de familia numerosa, porque tienen cuatro hijos. Y entonces, en el libro de familia numerosa aparece una foto. Y en esa foto, ¿adivináis quién está? Está, se ve, en una foto sentada, el padre, y delante del padre, los cuatro niños. Entonces, ya en el principio, me di cuenta, decía, ¿y usted, señora? Y la mujer responde, contra la altura del mundo, yo es que no tengo papeles. Dios mío. Yo es que no tengo papeles, y entonces, yo no tengo papeles, no me dejan salir en la foto del libro de familia. Vamos a ver. Vamos a ver. O sea, es que es tremendo. Ver a los padres, y como si el padre hubiera parido, a los cuatro niños. Falta la madre. ¿Dónde está la madre? Es el libro de familia. ¿Dónde está la madre? La madre no está. ¿Usted por qué no está, señor? Y dice, porque no tengo papeles, contra la mayor naturalidad del mundo, porque es una cosa que allí está tu traspeta asumida, porque desde que su abuelo estuvo con, luchando con Franco, hasta hoy, nadie ha tenido papeles. Los niños no han podido ir al colegio, los niños no. ¿Sabéis? El año pasado, escolarizamos a 160 de esos niños, costó un trabajo tremendo. Un año entero. Un año entero. ¿Sabéis lo que decían de ellos? Que eran extranjeros. Que eran extranjeros. Que esos niños son extranjeros. Y digo, Dios mío. Y entonces, yo siempre lo que he dicho allí, y me tengo una manía con eso, claro, porque extranjeros, extranjeros, yo, yo he venido aquí con 14 años. Yo llegué a Marilla con 14 años. Pues yo no he sido allí con 14 años. Y nunca tuve un problema en ir al colegio, en ir a un hospital, o en ir a utilizar alguno de los servicios públicos. en Marilla. Y entonces, esos niños que son allí, que son de segunda y tercera generación, el delegado de educación de allí, el señor director de educación, les llamaba, decía que no lo tenían en el colegio, pero no estén cumpliendo ninguna ley porque son niños extranjeros. Perdón. Extranjeros yo. Ellos no son extranjeros. Ellos no pueden ser extranjeros. Y aunque fueran extranjeros, aún siendo extranjeros, pueden ir al colegio porque es una obligación que tiene usted incluirlo en el sistema educativo. Una obligación que tengo yo al denunciar que no están en el sistema educativo. Y una obligación de todos los ciudadanos forzar que vayan al colegio. Bueno, al final conseguimos, con la intervención del defensor del pueblo español otra vez, que fueron al colegio. 160 de esos niños porque justificaron su presencia en Melilla. Muchos, igual hubo montones de gente que presentó la solicitud, pero algunos lo hicieron con una tarjeta sanitaria. Entonces, si tienes tarjeta sanitaria, pues el sistema de salud ha mandado un trabajador social a tu casa, ha visto que realmente tú vives en la ciudad, un trabajador social hace un informe y... Sí, porque quiere preguntar. Sí, y todo eso, ¿no? Y todos esos niños justificaban que vivían. Otros lo justificaban con facturas y cosas de esas que no han vinido nunca a los colegios y no han ido a los colegios. Esos niños, 160, sí fueron. pero el director de educación, el PP, el Partido Popular, porque cambió. En aquel momento el PP fue cuando perdió el gobierno y pasó en todo el PSOE y el director de educación del PSOE fue quien los metió en el colegio. Pero, entonces, el PP, fijaros, y es la primera vez que yo oigo eso, en fin, en mi vida, en mis sesenta y tantos años, desde el PP pone una querella al director de educación nuevo al que escolariza a los niños, una querella por escolarizar a niños extranjeros. El Partido Popular pone una querella para al director de educación por escolarizar a niños extranjeros. Tiene narices. Yo, desde lo que habéis visto, el tema de los niños, hay dos temas que no voy a dar tiempo y si ahora preguntáis, bueno, a lo mejor sale alguno, sinceramente pienso que Melilla es hoy la única ciudad que queda en toda África con un sistema de apartheid firmemente instalado, firmemente instalado. Yo creo que es indudable el tema de las familias de esas 20.000 personas, este año son muchas más, no son niños, sino también mujeres, la inmigración en general, rechazo a la inmigración, la función de ciudad que intenta de ciudad freno a cualquier persona bajo cualquier circunstancia, no es normal, tendría que ser de otra manera, una ciudad española, Melilla no es España, Melilla no es España y hay mucha gente que aquí a los catalanes aplican el artículo 155, cuando pasáis de roca, pero hay en Melilla que hay mucha gente con el 155 desde hace muchos años, y un 155 más duro, mucho más duro, y eso hoy día no se debería de permitir en nuestro estado de derecho corto ya, porque si no, al recortar lo asorto. ¿Da la impresión que resulta difícil ver cómo se puede cambiar habiendo una connivencia tan clara entre los principales partidos que se alternan al gobierno? Los partidos políticos no van a hacer nada nunca, lo hacemos nosotros como colectivo, es la presión que ejercemos sobre ello, ellos se ven obligados a reaccionar en función de la fuerza que nosotros hagamos. Nuestra fuerza, nuestra fuerza de todo, no cae en vano. Esto que estás viendo ahí, que pasa ahí, pasa en el 2014, si te pongo imágenes que también hay desde el 2005, 4, 5, 6, las imágenes son iguales pero están disparando. Los españoles con balas de goma y los marroquíes con fusiles de verdad y hay muertos por los dos lados y hay sentencias ganadas en aquella época, tanto de porque uno ha marcado como con judiciales que demandan que hemos presentado nosotros en aquella época y se consiguió después de 2017, de 2018 se consiguió que a través de esos juicios ganados las fuerzas marroquíes y las españolas dejaran de emplear en Melilla en Melilla los marroquíes sus balas de fuego, sus rifles y emplear, empezaron a empezar postres como los de las de caza que después también las dejaron porque hubo algún muerto por postres y palos por las que son de madera que son lo que se puede ver aquí en algún momento. y los españoles empezaron a hacer por lo que se ve a bajar a los negros de la valla de esa manera y disparándoles que murió gente por balas de goma. En Ceuta sin embargo, en Ceuta como no hubieran que ya sabéis que en Ceuta en el Tarjan murieron un montón de inmigrantes por disparos de balas de goma de la Guardia Civil. en realidad eso no ha vuelto a pasar desde el 2005. Las presiones que se hacen valen el 2014, 15, 16, todo esto que has visto pues hay una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que es una pena que no la haya en España no se va a conseguir nunca ni que los partidos ganan nada ni que la justicia mueva un dedo por evitar estas cosas que son claramente ilegales. En España es poca cosa. Combatir los malos tratos la tortura que se está habiendo eso no en España no es normal ¿no? Una pena ¿no? Y hay que recurrir a tribunales externos. No ha valido de nada si estamos en el 2019 y esto que estáis viendo ahí pasa en el 2014 son 5 años después pero si eso no se hace si esas imágenes no se cogen si esas denuncias no se hacen si no se monta el escándalo que procuramos montar cuando pasan estas cosas si eso no se hace entonces todo seguiría igual seguirían disparando y seguirían afortunadamente 5 años después bueno pues 5 años después pero pero bueno las cosas van poquito a poco poquito a poco entre todo las vamos cambiando las vamos cambiando ¿sabes decir? No es una guerra no o sea nunca vamos a ver al gobierno ninguno de nosotros diciéndome rindo ya está ya no vamos a hacer nada más malo no, no, eso no es una lucha de cada día de todos cada día y no va a acabar nunca porque cuando no hagan una cosa van a hacer otra porque si no no están tranquilos porque son unos chorizos o sea la mayor parte de los políticos como la corrupción y los que roban eso no va a acabar nunca hay que estar todo el día allí y decir cuidado con lo que hacen y eso vamos a tener que hacer y a nosotros yo que soy más viejo vosotros que soy más jóvenes los más jóvenes que estáis por ahí no vayan a tener esa guerra siempre la lucha por los derechos humanos no va a terminar nunca porque vivimos en una sociedad en la cual los derechos humanos no son un valor hoy por desgracia todavía menos que con todo el tiempo no son un valor pasa un valor viejo un valor antiguo un valor que oye lo que gana es dinero son otras cosas la economía parece que es la que domina todo yo soy abogada y soy membro de la comisión de derechos humanos extranjeros del colegio de abogados de Lleida y también soy trabajadora soy abogada en Caritas con lo cual este tema pues nosotros en Lleida lo que vemos es la gente que llega con todo el itinerario que he tenido y ese pasado entonces para nosotros es muy importante siempre conocer el origen y luego el tránsito para poder empezar a trabajar con ellos aquí en destino me ha parecido muy buena idea por tu parte el dar a conocer que creo que es un tema muy muy importante lo que ha pasado con la sentencia que se ha ganado por parte de nuestra en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos Tribunal Europeo de Derechos Humanos que no es el de la Unión Europea porque aquí ha faltado decir aquella parte de que la Comisión Europea validó estas expulsiones estas revoluciones en caliente entonces el control socialista si hubiera comprometido en aquella época a retirar concertinas y evidentemente a retirar el recurso y que ahora que no ha querido ha sido una cosa que para todos los que estábamos pendientes precisamente de esta sentencia nos ha supuesto un varapal de los compromisos mi pregunta ahora es teniendo en cuenta que Frontex también parece que va a tener suficiente capacidad como para abordar esta frontera que es mínima que la entrada por allí es mínima en comparación con lo que tenemos en el Este o en Grecia y demás cuál es tu opinión que se puede esperar en estos momentos de la Unión Europea con todo lo que tenemos encima en la Unión Europea ahora mismo todo lo que se puede esperar son nubarrones y muy oscuros y en toda la Unión Europea y en España en España los nubarrones son también muy negros pero seguramente menos negros de los que se ven a asomar por allí y no se va a morir yo espero que el Tribunal Europeo ratifique la sentencia que ya ha habido no puede ser de otra forma y yo creo que la Unión Europea bueno ya está el presidente del gobierno ya está intentando adaptar como he dicho el tema de la devolución en Caliente lo está haciendo de otra forma para ver si consigue que no lo va a conseguir nunca adaptar las expulsiones a la legalidad internacional si la legalidad internacional se mantiene como es hasta ahora hay un problema con las leyes y es que no las cambien o sea el problema actual lo están haciendo mal porque no cumplen la ley porque el sistema no es el sistema no puede ser no cumplir la ley el sistema debería de ser no te gusta esa ley pues te la mayoría y cámbiala y entonces nosotros como tú bien sabes haríamos todo lo posible pero ya no podríamos llevarlo a un juzgado porque si la ley dice otra cosa lo que pasa es que ellos no tienen la valentía de cambiar la ley porque son muy hipócritas de cambiar la ley para que nosotros nos callemos por lo menos legalmente son muy hipócritas no sé lo que va a pasar desde luego estoy seguro de que nada nada bueno otra cosa que he comentado es el tema de las concertinas es un tema de vergüenza Marlaca se está vamos luciendo con ese tema es una vergüenza y lo está vendiendo como un gran éxito primero que todavía no lo ha hecho segundo en Belén ya no tiene nada que hacer porque concertinas casi no hay ya porque ya se encargó Jorge Fernández Díaz de que no hubiera cuando Marruecos instaló no una fila de concertinas en la valla española la parte superior sino toda una valla de concertinas en el lado marroquí le pagó a Marruecos para que construyera toda una valla de concertinas entonces paralela a la valla de Merilla en alguna foto se lo ha visto paralela a la valla de Merilla la valla española 500 metros más allá hay una valla toda de concertinas que tiene 3 metros de altura y 3 metros de caída es triangular todo de concertinas entonces Marlaca ahora dice voy a quitar las concertinas que quedan en Merilla que quedan muy pocas no tienen ningún sentido estirarse flores aprovechándose tal vez del desconocimiento seguramente del desconocimiento de toda la población decir mira que yo voy a quitar la cosa del dios concertinas va impécil va en Ceuta si hay concertinas en Ceuta si hay concertinas en toda la valla española una fila de concertinas y ahí las van a quitar pero sabéis lo que está haciendo estos días en Marruecos bueno llevo haciendo tiempo ya pero lo que está acelerando Marruecos estos días lo que está construyendo Marruecos estos días 500 metros más allá de las fronteras de la valla española pues una valla de concertinas Marlaca va a quitar las concertinas de la valla española en Ceuta que si hay pero Marruecos está construyendo las va a quitar cuando Marruecos termine de construir su valla de concertinas igual que la de Melilla de 3 metros de altura y 3 metros de caída es que lo digo aquí y lo digo es que me parece me parece muy sinvergüenza Marlaca este y que esté tirándose de esa manera cuando sabe perfectamente lo que está haciendo esta está quitando un rito de cosas que cortan y creando una estructura tremenda en el otro lado y ha conseguido que la Unión Europea les pague eso entonces cuando dice ahora voy a quitar ya las mías en fin tremendo tremendo el manejo de la situación es tremendo y esto de Marlaca no lo sabe vamos mira que yo lo publico y lo digo y tal cada vez que hablo pero no llega a salir a nivel nacional la gente se entera de que nos está tomando el pelo con el señor este una de las cosas que has comentado es que has visto que llega parece que las cosas van mejor que ves muchos inmigrantes por la calle que van juntos y demás llega es una de las ciudades donde más sufrimos la identificación por perfil étnico en el barrio donde se concentran más inmigrantes se hacen redadas en la que se cierra la calle de punta a punta y se ponen a todos los negros contra la pared se les registra y se les identifica o sea que una cosa es lo que parece y otra cosa es lo que realmente es yo te lo digo como mujer negra que ha nacido crecido y vivido en esta ciudad toda la vida y parte de mi vida en ese barrio donde se identifican a negros todos los días otro de los aspectos que has comentado es el tema de la escolarización que en Merilla hay un montón de niños que no están escolarizados que han nacido allí y demás aquí tenemos un problema que yo creo que si no igual peor porque los niños que han nacido aquí que también y que aquí sí que tienen permiso de residencia o nacionalidad y que son hijos de padres extranjeros o inmigrantes sí que pueden ir al colegio el problema es que es que son segregados ¿vale? van a escuelas gueto en las que el resto de la población no quiere ir y que se ha creado o sea y que acaban siendo escuelas en las que solo o la mayoría de los alumnos son inmigrantes y y encima las familias tienen como esa contestada de decidir ¿no? si yo esta escuela porque el departamento de educación aquí el departamento de enseñamiento pone una preciosa etiqueta cuando cuando hay un alto nombre de inmigrantes o familias de gitana y demás que dicen que provoca más conflictividad y que cuesta más el trabajo en las aulas llevan la etiqueta de escuela de máxima complejidad y entonces el departamento obliga a ir allí porque ya tiene la etiqueta de máxima complejidad por lo tanto los padres no quieren llevar a los niños a esas escuelas entonces aquí lo que se opta es o poner que a una escuela en la que se tiene que llegar en autocar que las familias con menos recursos económicos no pueden llegar porque valen entre 150 y 200 euros al mes o se van directamente a otras concertadas por lo tanto se están creando en esta ciudad muchísimas escuelas la mayoría en todos los barrios de esta ciudad hay escuelas públicas gueto entonces claro si si lo comparas a nivel de condiciones ¿tener permiso de residencia? sí ¿tener nacionalidad? sí ¿tienen los mismos enlaces a los mismos recursos? bueno depende con que lo compares pero sí están categorizados llevan una etiqueta y solo van a escuelas donde la mayoría de sus compañeros son negros marroquíes familias de india-gitana ¿no? lo que eso considera no sé por debajo de la escuela social a nivel social occidental y el tema que comentabas de la frontera las revoluciones en caliente y el tema con Marruecos y que muchos templos no pedían asilo claro no sé si si lo has comentado al principio porque yo me pido bastante pero el tema es que la mayoría también lo piden asilo porque es verdad lo que has dicho de que tienen que pagar para llegar a esa frontera bueno para llegar al puesto en el que tienen que declarar pero es que además como decías los de Mali ¿qué pasa? la mayoría de africanos que vienen de países africanos si no pueden demostrar que vienen de la región concreta en la que existe más conflictividad o la guerra se está llevando a cabo más amiguitamente por mucho que seas de ese país no puedes pedir asilo es decir si hubiera una guerra en Cataluña y se están bombardeando en Barcelona todos los días y tú vienes de Lleida no te darían asilo y es lo que está pasando con la mayoría de africanos por eso no piden asilo porque directamente si no pueden demostrar que vienen de esa región concreta no se lo dan y la otra es que no tienes las mismas características porque si con el permiso de residencia es verdad que tienes que sufrir durante tres años que son muchos días y muchas noches los que no puedes trabajar y tienes que comer con un permiso de residencia al final acabarás trabajando porque te autoriza trabajar y cambia un permiso de asilo entonces te postra en un sitio y no tienes derecho a trabajar entonces eso complica aún más la situación y por eso la mayoría de gente no quiere pedir ese asilo por lo menos en este país mira lo que me has dicho me alegro mucho de que me lo haya aclarado yo llegué ayer por la tarde aquí a Lleida y es lo que he visto en la calle por la gente paseando no, no conozco más y eso no pasa en otras ciudades y me causó muy buena impresión por eso pero evidentemente lo que tú me estás contando hay cosas por las que como en todos lados en todos lados y vaya en todos lados hay sitios hay cosas por las que luchar lo de que detienen a la gente y hacen identificaciones racistas bueno ese es un tema que está pasando en toda España y que hay que hacerse cargo de él denunciarlo y seguir luchándolo aquí pues bueno en Melilla pasa eso en Melilla también pasa eso y en Melilla después lo luchamos y eso lo tienes que luchar aquí también en las organizaciones y mientras esté pasando o sea que las cosas estén un poco mejor un poco peor que allí que aquí no quiere decir que haya que dejar la lucha porque se está un poco mejor en un lado en otro evidentemente en Melilla aquí en fin seguro que hay aquí muchas organizaciones que lo pueden hacer y que hay que y que hay que estar o sea si no pues hay que estar en eso ¿no? tiene que haber una demanda y tiene que haber una voluntad también por parte de quien lo sufre de esos colectivos que lo sufren de esas calles que cierran de la gente que sufre esas situaciones de denunciar lo que está pasando ¿eh? porque tienen que apoyar a los colectivos esa gente tiene que apoyar a los colectivos que tienen que apoyar a vosotros a los inmigrantes y eso tiene que ser así en cuanto a la educación lo que me estás contando pues también es una cuestión sindical los sindicatos tendrían que hacerse cargo de eso luchar contra eso en Melilla no lo hacen por ejemplo porque en Melilla hablar de eso y llevar niños extranjeros al colegio es como como un tema tabú si se hace eso eres un maldito que está ahí en la ciudad un vendepatrias ¿no? que está vendiendo a los extranjeros el colegio y esté llegando lo que tú dices está llegando los colegios de niños extranjeros que son pues lo peor de lo peor ¿no? y eso no es así nosotros queremos tener una ciudad moderna una ciudad donde todos participen donde todos sean ciudadanos donde los niños no crezcan aprendiendo en la calle donde cuando tengan 16, 17, 18 años no haga falta mucha policía ¿no? donde sea gente que esté incorporada en la ciudad pues al ritmo de la ciudad ¿no? y contribuyendo a la ciudad ¿no? y un niño tiene el derecho no es porque seamos buenos ni por es que un niño tiene que estar en el colegio y no en un colegio humano la educación tiene que ser la mejor posible siempre ¿no? y desde luego lo que tú dices de que se forman guetos eso debe estar prohibido y hay que combatirlo también y eso lo tenéis que combatir desde aquí tiene que haber gente tenéis que hablarlo tenéis que convocar a la gente a los sindicatos que tengan los profesores a otros sindicatos en fin a organizaciones y decir mira lo que está pasando mira seguro que hay alguien que lo hace no sé porque ya digo que no conozco en Lleida pero tenéis que luchar eso tenéis que lucharlo y muy en serio antes de que se antes de que bueno cada vez va a ser peor lo que tú dices ¿no? lucharlo desde ya ahí tenéis una lucha importante que hacer con respecto a lo que has dicho del asilo bueno hay muchas cosas que no estoy muy así no lo veo muy claro como lo has contado tú por ejemplo que si vienen de una región que están en guerra de Mali por ejemplo cuando era el norte la época de Jorge Fernández Díaz ese señor eh si mira que yo me acuerdo casi nunca de los nombres de ningún político pero de Jorge Fernández Díaz que no se me olvida es que no es tremendo bueno pues eh no 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 lo veo así o sea en Melilla la gente da igual Jorge Fernández Díaz además lo dijo cuando se abrió la oficina de asilo yo lo tengo grabado lo dijo en televisión y lo grabé porque los sirios vienen de una guerra y tienen derecho a pedir asilo porque la gente de Mali y lo dice y lo dice tiene derecho a pedir asilo sin embargo a pesar de que lo dice Isabel se inaugura abre la puerta rompe la cinta tal oficina de asilo no se ha dado asilo nunca a nadie de Mali Mali no la gente del norte ahora la guerra ya está por el centro ya está por todo Mali en aquella lugar en el norte en el norte la gente del norte de Mali nunca se le ha dado asilo ni entonces ni ahora no es por los grupos no es por grupos que estén en guerra o no estén en guerra y luego eh si es verdad que hay mucha gente no solo negro sino también blanco que cuando llegan a Melilla no piden asilo pero no es por una razón así específica de otra cosa más que porque ellos quieren ir a otro país no quieren quedarse en España no quieren no quieren quedarse en España porque si piden asilo en España por los acuerdos que hay del tratado de Dublín que hay con el resto de países de Europa no pues si si piden asilo en España ya no pueden ir a Alemania no pueden salir de España pueden ir en unas vacaciones pero no pueden ir a trabajar allí ni reunirse con la familia porque casi todos tienen algún familiar en Europa en Francia en Alemania en algún lado ¿no? y gran parte de su objetivo pues es ir allí entonces no piden asilo en España porque entonces no podrían llegar allí legalmente si van allí los van a devolver a España porque es por donde entró y por donde pidió asilo entonces no piden asilo pero no saben que cuando entran en España la policía sí toma nota de quiénes son y sus huellas en los CETI de Melilla y Ceuta y que eso pasa a una base de datos europea y que en Alemania aunque no pida asilo sí saben que antes de por España los van a devolver de otra forma pero bueno es una de las razones por las cuales ellos justifican que y luego con una tarjeta de asilo sí se puede trabajar es con una tarjeta de residencia muchas veces los jóvenes la primera tarjeta de residencia que la dan si la consiguen cuando salen de los centros de acogida es no válida para trabajar es simplemente una tarjeta de residencia sin permiso para trabajar pero con la tarjeta de asilo sí pueden trabajar otra cosa es que no cuantan trabajo pero bueno es saber pero sí pueden trabajar con ella pues no lo sé pero vamos yo creo que sí digo la residencia la residencia la primera que consiguen los niños en Melilla la que les dan no valida sin permiso de trabajo la siguiente sí pero los permisos de asilo gracias 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 gracias